La gerencia, Medellín, los Illuminati, Billy Bobby Man, dígame que tiene de malo conservar la inocencia, demonios, te haré tragar tus dientes, mi papá es racista, estúpido, y si piensas que es grave, es un ignorante, Billy Bobby Man, le cae bien los afroamericanos, gracias Michael Jackson, mira, mira, lo vistieron con un trajecito, le presento un comediante, un comediante, Billy Bobby, mira, me mordí la maldita lengua, necesito aspirina, las palabras de la gente, no, 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 no Son como las balas, herí tus pequeños sentimientos, Billy Bobby, el niño de la televisión, yuhu, demonios, es nuestro día de suerte, sigo su historia desde que salió en el noticiero, demonios, me están llamando los mexicanos por dinero, demonios, me están llamando los mexicanos por dinero, ey, 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 Billy Bobby Man, la gerencia musical, los reyes con los dioses, los Illuminati ¡Gracias!